Hola, otra vez nuevamente me encuentran aquí en mi mesita tratando de mostrar de lo que me gusta cocinar y mi nombre es Patricia, soy latina viviendo aquí en Alemania y vengo ahora con el desafío a hacer empanadas de camarón de río con pescados y lurio, o sea un desafío súper extremo para mí pero sí lo vamos a lograr, ¿ya? y por ahora vamos a empezar lo principal, la masa, es algo fundamental en esta fritura que vamos a usar si te puedes acercar, por favor ya, aquí vamos a mostrar los secretos de la buena masa para freír cositas del agua, ¿no? que sería sal, una pizca de vino, leche previamente calentadita, o sea tibia y 200 gramos de margarina, ya a temperatura ambiente ¿por qué temperatura? es para poder lograr la consistencia y que no se te hagan grumitos en la masa y después empezamos con la salsita aquí la masa es la que lleva la sal, porque los otros ingredientes va a llevar casi nada de sal porque el queso ya tiene sal, el pinito que le vamos a hacer al pescadito también va a tener ya, y acá vamos a echar, vamos a integrando de a poquitito la lechecita hay que esté, hay que se desporte un poquito, ya, y ahí lo vamos y usamos nuestras manitos, el secreto de las manos es lo mejor de la cocina aquí nuevamente, aquí vamos a echar el toquecito del vino el vino es súper súper esencial, es para que cuando nosotros nos pongamos a freír nuestra masa no absorba tanto aceite, ya vamos a integrar lentamente y la leche son 250 gramos de leche para un kilo de harina bueno, si le falta un poco a su masa, le puedes volver a echar otro poquito ya ¿por qué leche? porque la leche lo hace crujente el secreto de la masa siempre es el amasado que tú le tienes que dar a esa masita ¿por qué razón? porque así le da la consistencia, el estiramiento que necesita la masa entre más lo amasa, más suave se hace ahora, como ven, se va integrando todo pero tenemos que tener un poquito de rapidez para que la masa no se nos enfríe para poder integrar todos los ingredientes ya, y ahora nos cambiamos aquí ya que todo se integró que pasen unos 10 minutitos amasando y ya la masa se va sintiendo o sea, toda masa siempre tiene que tener un punto que nosotros ya decimos que está lista la masa cuando esté a ver perfecto este es el punto que necesitamos ¿cuál era? que metes el dedito y se levante la mesita una vez que ya la tenemos lista vamos a usar nuestra folia ¿ya? pero ahora ya no es media hora de de refrigeración sino es dos horitas porque esta masa necesitamos que tenga un poquito más de tiempo para que sea un poco más firme en el momento que empecemos a hacer las las masitas para las empanadas ya ahora como ya tenemos la masita en el refrigerador vamos a empezar a hacer como el pino que es para hacer el pino para para juntar el el pescado silurio con el camarón cangrejo cangrejo ¿ya? y aquí son los ingredientes que sería pescado silurio cangrejo de río vamos a ver si podemos usar las tres cebollas posiblemente vamos a usar dos y para esto solamente los ingredientes necesitamos orégano lo clásico que nosotros usamos comino y ají color que ahí después usted y salsita con pimienta ¿ya? cuando estábamos haciendo el estábamos haciendo la receta anterior y la cebolla ya estaba picada era porque me hace llorar así que si me ven llorando ya saben que es lo que me hace llorar la cebollita tiene un proceso de tiempo cocinando porque tenemos que perderle esa la frutulencia que nos hace como oruptar y sale el sabor a cebolla menos mal que no me están enfocando la cara porque ya estoy llorando me quise dar el valor de picar tres cebollas dije voy a picar tres cebollitas para que quede más rico pero ya voy el una y media y ya estoy llorando picamos solamente dos cebollitas porque la tercera no es necesario menos mal menos mal ahora ya que tenemos la cebollita en el fuego le vamos a echar una cuchara sopera de aceite ya la cantidad que usted como a ver comino no queda también pero es como una cuchara de comino solamente que aquí el calor está un poco diferente una cuchara de comino una cuchara de orégano de esta así mejor era una cuchara de páprica un poquito más ahí y la salsita con pimienta la cantidad que ustedes que deseen una vez que ya esté así mira que no se nos vaya a quemar y le aumentamos un poquito de agua aquí está el secreto ahora la tenemos que bajar la llamita para que se cocine la cebollita ahora estábamos haciendo que el condimento tomara su gustito y ahora le echamos como media tacita de como media tacita de agüita ya ahora que dejamos cocinando la cebolla acuérdense la cebollita la tenemos que dejar hasta que se ponga transparente ¿por qué razón? es para que no se nos repita cuando vamos a abruptar y eso ya y mientras se cocine eso generalmente se va a demorar como 20 minutos en cocinarse la cebollita ya y si ve que el agua falta en la cebollita le ha aumentado un poquito más de agua ya con tal que no pierda el agüita que le dejamos ya ahora vamos a cortar nuestro pescadito silurio un pedazo no muy grande y esto solamente lo vamos a apenas termine de cocinar la cebollita esto va a estar 3 minutos cocinándose y apagar el fuego ya porque esto lo vamos a dejar el pino para mañana en trozos pequeñitos para que que vienen nuestras empanaditas ya aquí nuevamente estamos porque el cuchillito no me acompaño mucho y aquí nuestro pescadito esperando que termine la cebollita y aquí el bueno esto no es mucho ya está como cortadito ya y este es una parte del camarón que lo cangrejo que lo vamos a echar junto con el pescadito para que le dé un sabor diferente ya porque el cangrejo lo vamos a usar para el queso ya han pasado 35 minutos en realidad de que nos pusimos a cocinar y se nos estaba secando así que le fue aumentando a poquitito agüita la cosa es que queremos que quede esa consistencia ya y aquí el secreto cuando está lista tú ves que la cebollita se pone transparente y la tocas con o con tu dedito así la tocas la aplastas y es porque ya está lista ¿no? cuando ya ves que ya está lista le incorporamos el pescadito ya y el cangrejo solo tres minutos por la razón que vamos a volver a a freír después con la con la masita que hicimos vamos a freír y y ahí ya termina de coserse de coserse totalmente ahora queremos como como se sellar más que todo ya y un secreto cuando ya cuando ves que empieza a salir esa agüita no pasa nada venimos y le pasamos raso de harina la harina que usaste para la así rasito será como media cucharada y ahí y la y la incorporamos y apagamos y ahí va a dar el espesor que necesitamos para ese juguito aquí ya pasaron tres minutos y ya terminamos que es ahora dejar que se enfríe y nos enfriamos y al refrigerador ya sacamos la masita del refrigerador que ya han pasado dos horas así que vamos a proceder con la parte de la masita que que es para mañana ya mire esa es la consistencia que le da como súper súper bien le vamos a agregar harinita por ambos lados no pero gracias a mi a mi marido esta máquina es lo más lindo que tengo en la cocina amo esta máquina antes antes siempre estábamos con el muslero si no teníamos muslero era la botella y así pero ahora con esto pocha alegra mi corazón la cosa que lo bueno de esta masita que rápido rápido sale y nunca he intentado hacer tallarines con esta masa un día podríamos hacer tallarines con los ingredientes que usamos para esta masa porque realmente tiene una consistencia pero super super suavecita y se hace rapidito ahora le vamos a poner un poquito más de harinita porque lo vamos a tratar de poner a dos centímetros aquí también si no tienes un muslero tratar de dejarlo a dos centímetros de de grosor la masa ¿por qué razón? porque como lo vamos a freír no necesitamos que tengamos tanta masa en nuestro pescadito aquí hay que disfrutar lo que lleva la masita no la masa ya y esto queda super blandito super crujiente si lo haces a las medidas que le estoy diciendo y aquí la vamos a poner a dos milímetros de gruesor porque tiene que tener una como ya les dije tiene que tener ese gruesor porque va a ser más rápida de freír no va a estar tanto tiempo en el aceite y así no absorbe absorbe super poco esta masa pero entre más rápido sale la masa del fuego menos aceite absorbe como yo no tengo el porte de la empanadita no tengo las medidas como no hemos llegado hace mucho tiempo así que estoy recién como armándome de mis productitos ya usé una fuente yo dije ya con esto al doble va a salir una bonita empanada ya vamos a sacar así está bien echamos harinita para que no se nos pegue bueno ahora yo voy a seguir haciendo estos cortes y cuando ya terminemos hacer todos les voy a indicar cuántas son las que me salieron creo que van a salir bastante con el porte que estoy haciendo van a salir bastante después de cinco horas de amasar ya terminamos nuestras masitas y así donde nos quedaron así esta es la masita que dejamos ya y ahora los metemos al refrigerador ya y lo otro una vez que aquí una vez que ya se enfrió nuestro pescadito con nuestro cangrejo cerramos y al refrigerador también este va a guardar todo el sabor de un día para otro todos sus jugos todo se va a concentrar malos sabores y todo ya y eso y hasta mañana que seguimos con la segunda parte que sería para freír ya me despido buenas noches ya es hora de acostarnos como las 3 de la mañana aquí segundo día nos encontramos aquí en el río donde sacamos nuestros cangrejos y nuestro amigo nuestro invitado ya que Basti no pudo venir así que nuestro invitado para que pueda probar nuestra mano de nuestra receta de hoy ya lo que teníamos la refrigerador bueno esto ahí ya se hizo el concentrado si lo pueden ver ya tomó el espesor que realmente necesitábamos porque tenía que tomar la noche que era el pescadito con el cangrejo ya y una abejita nos quiere acompañar y aquí tenemos el cangrejo previamente cocido cuando tú lo vas a cocinar cuando lo estás sacando la cascarita lo tienes que precocinar ¿no? está precocinado y vamos a necesitar nuestro queso para el cangrejo sal pimienta y orégano ya y este es el aceite que vamos a usar para freír y aquí tenemos nuestras nuestras masitas que nos demoramos tanto aquí encontramos nuestras masitas ya para empezar ya vamos a necesitar un poquito de agua ahí perfecto gracias ya vamos a necesitar un platito porque aquí es todo muy fácil de hacer solamente que un poquito la organización que tenemos que tener y vamos a trasladar todo a este costadito porque solo necesitamos el espacio para hacer las masitas ya para hacer las masitas ya ahora antes de empezar a hacer las empanaditas vamos a calentar nuestro aceite ya porque todo va a ser muy rápido en la preparación y para cuidar nuestro medio ambiente y no estemos quemando aquí en estos tiempos de calor aquí en Alemania lo vamos a hacer con este fueguito ya una cantidad donde deporte que va a ser la empanadita yo creo que ahí está bien perfecto dejamos nuestro aceite y tapamos para que caliente más rápido ya ahora vamos a empezar con lo primero que vamos a hacer el camarón queso empanada camarón queso que vamos a partir un poquito el camarón y ahora vamos a echar el orégano salsita con pimienta ya esta era la consistencia que necesitábamos para como se llama que la podamos estirar un poquito ahí para que tenga esa flexibilidad ¿por qué razón? porque tenemos que le ponemos agüita a su alrededor ya le vamos a poner camarón no es necesario mucho y quesito ya y de esta manera vamos a cerrar presionamos con nuestros dedos ahí presionamos y hacemos estos movimientos y así queda nuestro empanada ya ahora vamos a retirar el quesito y nuestro cangrejo para hacer también una y una aquí está nuestro pescado silurio con el cangrejo que habíamos hecho ayer ya para que no se olvide este no le vamos a echar el queso porque ya tiene todos su ingrediente que habíamos mostrado anteriormente hay nuestra abejita no está acompañando le dio hambre creo aquí nuevamente hacemos el mismo proceso apretamos los costados y muy suavemente hacemos nuestros movimientos perfectos perfecto perfecto ya ahora ya que tenemos nuestro aceite caliente cuidado que se no te vayas a quemar vamos a agregar nuestras empanaditas hay un detalle no 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 puse la diferencia cuál es el camarón pero sí sé cuál ahora que eché cuál es camarón queso y el pescado silurio y ahí rapidito se hace la masita ahí vamos a bajarle un poquito se nos calentó un poquito harto la más y aquí estamos listos con una parte de las empanaditas como estamos recién empezando ahora vamos a hacer que pruebe nuestro amigo axel camarón cangrejo queso hay para que pruebe o no o no o no mega es todo bueno y la masa como lo había dicho el ingrediente secreto de esta masa siempre es su toquecito de vino para que no absorba el aceite que lo estamos cocinando no es verdammt lecce 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 bueno y este para mí fue el reto que era el pescado silurio con camarón lecce 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 está muy rico está muy rico riquísimo está muy rico rico ya pues entonces hasta la próxima aquí con algún desafío más no 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 un poco más no un poco más